Fabiola Torres, comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindió el informe anual 2022, a través del cual informó que los 182 sujetos obligados recibieron más de 11 mil solicitudes de información, 32% más que el año anterior. También informó que 115 han cumplido en su totalidad con sus obligaciones de transparencia y 5 hicieron caso omiso a este ejercicio. Durante el ejercicio 2022, los sujetos obligados de todo el estado de Zacatecas atendieron y recibieron 11 mil 352 solicitudes de acceso a la información pública. Es decir, se presentó un 32% más de solicitudes en relación y en comparación con el año 2021. En lo relacionado a las solicitudes de información pública por ámbito de gobierno, de enero a diciembre del 2022, el mayor interés de los ciudadanos se sitúa en los ayuntamientos, continuando con el poder ejecutivo y los órganos autónomos y descentralizados, poder legislativo, poder judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Las 10 dependencias que más solicitudes de información recibieron fueron el Ayuntamiento de Guanusco, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Servicios de Salud, el Ayuntamiento de Tabasco, la Secretaría de Finanzas, el Ayuntamiento de Zacatecas, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, la Legislatura del Estado, Secretaría General de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. Más del 50% de las denuncias se resolvieron a favor del ciudadano, por lo que hoy, a través del ISAI, hacen valer su derecho a saber. Finalizar la tercera fase, el índice de cumplimiento fue del 90%. En esta etapa, 47 sujetos obligados cumplieron al 100%, dando un total de los 182 sujetos obligados, dando un total de 115, quienes han cumplido en su totalidad con sus obligaciones de transparencia. Ocho sujetos obligados atendieron las áreas de oportunidad, las observaciones y cumplieron con las publicaciones de las obligaciones de transparencia. Únicamente, puedo comentar que fueron cinco sujetos obligados quienes hicieron caso omiso a las observaciones, al resultado de calificaciones, que siendo muy bajas, desde la primera fase no se preocuparon por mejorar. Y estos son los ayuntamientos de Apulco, Villa García, Florencia de Benito Juárez y los sistemas operadores de agua potable de Ojo Caliente y de Villa García. Tienen una calificación de menos del 10%, reprobados, reprobados en materia de transparencia. Con imágenes de Elézar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.